¿Qué haces? Un par de preguntas para vos, ¿eh? Está muy guapo hoy, ¿eh? ¿Sí? Un poquito ahí, bien. Vos también, ¿eh? Estás lindo, ¿eh? Vamos a empezar, dale, ¿empezamos? Empezamos con la entrevista. Empezamos con una pregunta fácil. ¿Quién va a ganar el mundial? Qué pregunta tan difícil, digamos, ¿eh? Un mundial es difícil, pero ojalá que, obviamente, sea Argentina. Es lo simple, ¿no? Pero, bueno, tenemos confianza, ¿no?, en nuestra selección. ¿Qué pensás? Sí, no, confianza tenemos. Eso seguro. ¿O no? Vos querés decir. Sí, claro. Pero vos sabés bien que España, Brasil y Alemania están muy fuertes también, ¿no? Sí. Son buenas, sí, sí. Son buenas. Nada, hay que jugarlos. Los partidos se juegan. ¿Vos pensás que el grupo es un poco fácil para pasar a la siguiente fase? No, no te creas, ¿eh? No es fácil. En un mundial no es nada fácil. Imaginate que en la fase del grupo no marques gol. ¿Crees en ti de que puedes marcar? Sí. Porque me pasó. Nos pasó. Nos pasó una vez en Beijing, en los Juegos Olímpicos. Arranco de titular. Primera fase, ni un gol. Cuarto de final, ni un gol. Y el técnico, bueno, me siguió poniendo de titular. Y en la semifinal fue donde marqué los primeros goles. Y terminé con dos goles. Y fue encima contra Brasil. Ya me pasó y por eso te puedo decir que obviamente hay que estar tranquilo que en algún momento llega. Quizás te llegan las primeras fases, haces un montón de goles y después no hace más. Pero el fútbol es muy raro. ¿Quién en la selección argentina es el mejor que hace truco con la pelota? ¿Messi, Di María o tú? Messi. Sí, vos sabés muy bien. Sé que una vez dijiste que tu sueño era ser como Messi. ¿En qué nivel estás vos? ¿Y qué pensás si algún día puedes ser el mejor jugador del mundo? Ojalá, a ver, no sueño ser como él porque él sueña ser como yo.